Este martes a partir de las 8 de la tarde, Valladolid y Sevilla Fútbol Club dan el pistoletazo de salida a la jornada número 32 en primera división en un choque que se disputará en el José Zorrilla. A dicho encuentro, vallisoletanos y nerviolenses llegan en momentos muy distintos. Mientras los sevillistas han logrado dos victorias consecutivas que cortó la mala racha de resultados, los pucelanos se encuentran inmersos de lleno en una enorme crisis que le está llevando a solo haber ganado un encuentro de los últimos 16 disputados. O lo que es lo mismo, solo una vez ha sumado de 3 en 3 en lo que llevamos de 2010. La parte negativa para los intereses sevillistas es que lleva 6 partidos consecutivos en terreno de juego blanco y violeta sin poder llevarse todo el botín que se pone en juego. Habría que remontarse hasta la temporada 96-97 para recordar la última victoria sevillista en suelo pucelano. La temporada pasada se vivió un precedente muy aciago y es que el equipo entonces entrenado por Manolo Jiménez arrasó en los primeros minutos desplegando un fútbol de muchos quilates y adelantándose en el luminoso gracias a los goles de Renato y Navas. Sin embargo, la absurda e injusta expulsión de Luis Fabiano cambió el signo del partido por completo. Los locales, con uno más durante una hora de partido, supieron voltear el encuentro con 3 goles que dejaron los 3 puntos en Pucela. Pero para romper la mala racha del Sevilla en Valladolid, Antonio Álvarez recupera a Adriano y Duchar aunque sigue sin poder contar con Zocora. También ha sido llamado Rodri para reforzar un ataque temible que conforma en la lista con los habituales Negredo, Luis Fabiano y Canuté. Menos de 24 horas quedan ya para que eche a rodar la bola en el José Zorrilla y se pongan en juego 3 puntos claves para las aspiraciones de ambos equipos. 3 puntos importantes para el Sevilla, que esta semana se ha acercado a 5 puntos del Valencia y que con una victoria tratará de aprovechar el duelo entre rivales directos que enfrentará el jueves al Valencia y al Atleti de Bilbao. ¡Gracias!